Échale cinco al piano Y mamá, qué refregada estoy Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Aflópe la cintura, no pierdas el compás Y mueve la cadera con más velocidad Arrime hacia otro poco, no se haga para atrás No seas tan rancherita y aprende a vacilar Échale cinco al piano y que se está de un calor Y véngase mi brieta pa'l medio del salón Bailemos el da porca, la rumba y el da sol Tomá se me arrepunta y verá que vacilón Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, qué refregada estoy Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Aflópe la cintura, no pierdas el compás Y mueve la cadera con más velocidad Arrime hacia otro poco, no se haga para atrás No seas tan rancherita y aprende a vacilón No seas tan rancherita y aprende a vacilón Arrime hacia otro lado, no seas tan rancherita y aprende a vacilón